¿Qué es la fiesta de la Torá? ¿Qué se convierten entonces en estos bailes que hacemos con los rollos de la Torá? Otra tradición es que por única vez al año convocamos a niños y niñas menores de Bar Yubat Mitzvah para que tengan una alía conjunta y suban todos a la Torá. Otra tradición es conferir honores especiales para quienes son llamados a terminar la Torá o a iniciarla, los jatanim, los novios o las novias, ya sea de la Torá o de Bereishit, sea que finalizan o comienzan. Y finalmente una tradición más moderna pero igualmente valiosa e inspiradora es la costumbre de abrir totalmente un rollo de la Torá. Verlo desplegado en la sinagoga es una experiencia verdaderamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!